Nunca respuestas y preguntas y con tanto miedo a la verdad No sé que me lleve el diablo por aquel momento que perdí mi vida Por aquel momento que perdí la fe, pero es que no No lo sé por qué me vemos como siempre Por qué esperar hasta el 14 de febrero para amar Por qué dejamos de fumar el 31 de diciembre Me desvelo para ver morir el sol Me despierto para ver morir el sol Si pierdo el tiempo no me importa El puto tiempo tiene tiempo que no vale nada, no Ay, danza con los lobos Que no me lleven y me asumió Y es otoño Color café es el que me pongo Como lagarto de cómodo Y es otoño Cientos de recuerdos quedan solos Y mi librete es mi vida Y es otoño Y es otoño, es otoño, es otoño Y está en original Samba Chuta style de los Mequetrepes Morelia Michoacán Con el Carpe Diem Claro que sí Claro que sí Ok Córtalo por favor Bueno estamos con Carpe Diem Con Ricardo de Carpe Diem y Batute De los Mequetrepes ¿Cómo están? Chido, chido Gracias por la invitación carnal ¿Cómo les ha ido Matute? Bien pues ahí mucha chambita ahí con la banda Oye aquí fue el palomazo con el Carpe Diem Pues falta un poco de más espacios para poder armar eventos Y que los chavos que van expresando ahí lo que quieran en su música Y tú Ricardo ¿Cómo han sido estos días de tu vida después de aquella entrevista que tuvimos con Mamá Gallina? Bueno fue, han sido medio cargados de chamba Porque aparte tengo un trabajo Este Ha sido editar el disco Grabar Trabajar con varios artistas Entonces ha complicado Pero va bien Va bien Va bien Y ya casi sale el disco Ya está a punto de salir ¿Ustedes viven de la música? ¿O viven de otra cosa? Pues hay un ingreso Que sale de la música ¿No? Pero Como no nos alcanza para vivir Pues tenemos que trabajar en otras cosas también Pero bueno poco a poco se va generando más fuerza en nuestro proyecto Y así va saliendo la cosa Sí exacto O sea la música alcanza caso para las chelas Y nada más Pero hay que seguirle chambeando Porque hay que pagar el trabajo de los demás que nos ayudan Hay que pagar deudas Entonces nos gusta mucho la música El dinero nos importa sí Pero primero va la música Y hasta que no tengamos algo bueno que ofrecer Creo que podremos vivir de la música Mientras tanto ahí va ¿Algún lugar donde pueden escuchar la música de los Mequeterfes? ¿Contacto? Para quien los quiera contratar para tocar Pues para si quieren el disco del Matute Style Ahí por el Facebook Es Javier Matute Style Y ahí yo les paso mi disco gratis ¿Dónde conseguimos lo tuyo? Facebook.com diagonalcarpe.dm.morelia O directamente conmigo Algunas de las personas me conocerán ya por ahí por Face Pero por ahí Sin embargo Por ahí sale a la venta próximamente Por ahí sale a la venta Pues bien Bien Porque vino mucha Pero también Hay gente que no le termina de cuajar Pero creo que no es porque No es porque no quieran Es porque simplemente no se han dado el tiempo para escuchar O bueno No se les ha inculcado ese tipo de música Pero estamos trabajando para que las cosas cambien Estamos trabajando para que sí les guste Esa es la idea Esa es la idea ¡Gracias! 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 Bueno, estamos aquí finalizando el primer día del Festival Internacional de la Cerveza Morelia 2011. Y estamos con la banda que cerró el día de hoy. Ellos se llaman Candy, vienen del DF. Y tocaron recientemente en la última edición del Vive Latino. Hola, preséntense. Hola, ¿qué tal? Soy Mijael, toco la guitarra y canto. Hola, yo soy Valentina, toco el bajo y canto. Hola, yo soy Héctor, toco la batería. Les iba a preguntar la típica pregunta que da hueva de ¿cuáles son sus influencias? Pero bueno, la neta me suenan a muchas cosas. Judy Vision, algo de Pretty Makes, Make a Crave, muchas cosas. Pero creo que ustedes se suben a hacer mucho rock, mucho ruido. ¿Se divierten tocando? ¡Muchas preguntas! Bueno, de influencias, pues lo que acabas de decir son como cosas que nos han recomendado y que nos han dicho a lo que nos parecemos, pero la verdad lo conocimos después de haber hecho el grupo. Creo que las influencias que compartimos, pues son como, la verdad son clásicos, ¿no? Así como Nirvana, como Metallica, los Beatles, Nine Inch Nails, o sea, de todo. Pero tal vez cosas que por separado no se parecen a lo nuestro, pero hizo que quisiéramos hacer una banda. ¿Cuánto tiempo llevan tocando juntos? Mira, lo que pasa es que nos conocemos desde la secundaria, entonces eso ya tiene como 13 años. Y entonces, imagínate, en la secundaria decíamos, vamos a hacer un grupo, vamos a hacer un grupo. Luego pasaron cuatro años y uno se compró una guitarra o alguien una batería y empezamos a darle, él una batería y yo una guitarra, ¿no? Y empezamos a darle por separado, bla, bla, bla. Pero creo que desde el 2005 es cuando hemos llevado las cosas más serio. Es cuando decidimos ya hacer el grupo más en forma. Y sí, ¿no? O sea, como te decía Valentina, en cuanto a influencias, no sé exactamente cuál sería, pero creo que más bien al principio tratábamos de hacer como un rock mucho más elaborado, más de... como si fuéramos una banda de cinco personas. Pero como éramos tres, el sonido garachoso, como New Wave, salió solo. ¿Qué tienen? Página, disco... Tenemos un disco, salió el del 2009, se llama Stranger. Esta... ¿Es este? Sí, es así. Cualquier cosa le pueden ver. Este... se vende en... En Mix Up, en iTunes, todo eso. 2009, tiene diez canciones. Y ahorita estamos trabajando en... canciones para... ya para el segundo disco. Que esperamos salga, pues ya en la parte del segundo semestre de este año. ¿Qué tal les fue en el Vive Latino? Uy, muy padre. Pues fue la primera vez para nosotros. Y también la primera vez que estábamos en un lugar tan grande, o sea, tocamos en frente de un montón de gente. Fue impresionante, o sea, una experiencia que realmente, pues nos hizo crecer como banda y nos divertimos mucho aparte. Sí. Eh... pues repítanos otra vez dónde podemos descargar sus... sus rolas, dónde podemos comprar su disco. Página, blog, twitter, facebook. Sí, mira, lo más sencillo es... www.candymx.com Ahí es nuestra página. Ahí vienen todas las ligas, a twitter, facebook, myspace, youtube. Todas las noticias las tenemos ahí. Eh... la página de descargas, ¿no? Donde están estas dos canciones. Y también tienen seguramente una liga que te lleva a Mix Up o a iTunes, ¿no? Entonces, ahí es lo más sencillo, si se meten a www.candymx.com Y si no, bueno, se pueden suscribir... ahí hay como un huequito para que se suscriban a la lista de correos. Entonces, les llega el boletín y ahí siempre se van a enterar de todo. Muy bien, muchas gracias. Ya no los quitamos más su tiempo para que ustedes sigan bebiendo, porque pues es un festival de cerveza y hay que consumir mucha cerveza. Hola, nosotros somos Candy y les mandamos un saludo a Mamá Gallina. A ver, pinche Rebeco Gallet, chinga tu madre, cabrón. Por no haber venido, cabrón. Traigo stickers chingoncísimos, así es. ¿Qué hay, qué hay para todos? Cuéntan. Mira, bueno, pues ahorita estamos también vendiendo boletos de enjambre, pero mira, tenemos los stickers, que son estos, ¿no? Claro, claro. Mira, son como estos, desde un precio accesible desde 5 pesos hasta 25 pesos el más caro. ¿En dónde ponemos estos stickers? Es decir que los puedes poner en cualquier lado, en el carro, en el refri, en el horno de microondas, en la computadora, en tu frente también se puede, ¿por qué no? Claro, en todos lados, ¿por qué no? ¿Cuál es de la favorita? ¿Cuál nos recomiendan más? Yo les recomiendo esta. Es un chico que tiene tres ojos y cuatro dedos. Es buenísimo. Y este, bueno, en realidad, este era el chico, pero cayó en un pantano con un poco de agua sucia y, bueno, se convirtió en esto, así es. Evitan los pantanos de agua sucia. Por favor, no vayan a los pantanos de agua sucia. ¡Gracias! 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 ¿Cuándo toma las reparte? ¿Reparte las nalgas? Yo le digo, mira, tú se las das a él, tú a él y tú a él. ¡Ay, mi amor! ¡Si le pego! Estoy bien. oye cuánto calzas saludos a todos ya no le pongas tanto porque se acaba peor que yo los amo